Y finalmente, si me lo permite, pues el presidente de la República da a conocer que pues todo se prepara para un regreso a clases, inclusive un poco antes del mes de agosto del siguiente ciclo escolar, saber su opinión y si Puebla pues se mantiene como entidad la idea de que sea hasta que haya un semáforo epidemiológico en color verde. Gracias y buen día. Miren, estamos viendo en el tema COVID un asunto que todavía tenemos que definirlo técnicamente. A mí me preocupa todavía el número de contagios. Cuando son 40, 50, que no son muchos, lo que yo veo es la positividad. La positividad es la relación o la proporción entre las pruebas realizadas y los contagiados. Es lo que marca la positividad. Entonces, sigue habiendo una positividad alta. Sigue habiéndola. Este, el número de hospitalizados, bueno, desde luego que es una gran ayuda porque otra vez nuestro sistema de salud hospitalario de salud aguantó, respondió de manera muy, muy, muy adecuada y no va a crecer ahorita. Pero hay que estar viendo el tema de la positividad. No podemos también pensar que el ciclo escolar 2021-2022 pueda ser un ciclo escolar nuevamente con mecanismos de distancia. No, 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 no. La afectación al sistema educativo sería enorme, profunda. Entonces, tenemos que prepararnos y lo estamos haciendo para el regreso a clases en agosto. Así lo anunciamos nosotros. De por si es una, me estás preguntando algo que en Puebla ya lo definimos claramente. No tenemos que contrastar entre lo dicho por el presidente que estamos apoyando, coincidimos nuevamente en ese sentido de que sea en agosto y que hayamos dicho antes que sea hasta que estuviéramos en en verde. Eso ya lo cambiamos, ¿de acuerdo? Y tú lo sabes. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo, te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs. Y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye.